Ya tendremos tiempo, ya les adelanto que tendremos tiempo de hablar con ellos con tranquilidad y de que nos cuenten con más detalle cómo se les ocurre esta idea preciosa, gente joven, 18, 20, todo el mundo por delante, de preparar una obra de teatro que será benéfica y todo lo que se recaude para Cruz Roja. ¿Qué les parece? Una historia muy bonita. Capitaneando esta historia, ahora veremos cuántos son, me da la sensación que serán más, capitaneando esta historia en Petrer, Aitor Juan. Aitor, buenos días. Buenos días, Paco. Buenos días a ti, amigo. Oye, el grupo de teatro en Petrer, vamos por partes, ¿cómo se llama? Pues nos llamamos Teatrando y bueno, nos formamos hace poco, la verdad, fue en Navidad y en enero nos pusimos a montar este nuevo proyecto. Qué bonito. ¿Cuántos sois? Pues en el grupo, en lo que es la dirección, somos yo y otro chico también, otro actor, y luego lo que es en este proyecto son cinco actores, cuatro actrices y un actor. ¿Todos de Petrer? Todos, bueno, de Petrer y de Edda. Perfecto. De edades comprendidas a partir de 18 años, ¿no? No, incluso hay gente, hay una chica, una de las que interpreta uno de los personajes, incluso tiene 17 años, pero los demás, sí, mayores, incluso, hay mucha diversidad de edades. Qué maravilla. La juventud al poder. Oye, Aitor, ¿cómo se os ocurre la idea? Por lo que veis, por lo que os llega, porque la cosa está chunga, porque Cruz Roja necesita ayuda, porque hay que ser solidarios, porque el que pueda echar una mano la tiene que echar, porque hay familias que lo están pasando muy, pero que muy mal, y esto no es una invención, estos son datos contrastados. ¿Cómo se os ocurre la idea, Aitor? Pues la verdad es que, bueno, nosotros queríamos montar este musical, nos gusta mucho la llamada y todo el montaje, y bueno, la verdad es que hacerlo a beneficio de Cruz Roja Petrer, pues la verdad es que es una cosa que pensamos también, porque toda la gente que se ha quedado muy afectada por la pandemia, que también, y es lo que tú dices, Paco, el modo de entrada va a ser una recogida de alimentos. Ni nosotros, ni los actores, ni nadie, de hecho nosotros vamos a base de colaboradores, ya toda la gente que nos está haciendo los decorados, los vestuarios, maquillaje, o sea, incluso el propio ayuntamiento, grupos políticos municipales que también nos ayudan a todo el tema burocrático, toda la gente se ha sumado a este proyecto, y la verdad es que todo colaborando, porque todo esto es por Cruz Roja y para esta recogida de alimentos que se haga en beneficio de ellos. Ya tendremos tiempo de estar cerca de vosotros, porque como digo, la idea es genial. Oye, ¿cómo se va a llamar el musical que estáis preparando? ¿Qué nombre tiene? Pues del musical original La Llamada hemos creado esta adaptación que se llama Hoy he sentido La Llamada. Hoy he sentido La Llamada, qué bonito, qué bonito. Oye, de verdad. Aitor, ¿es la primera vez que hacéis una obra solidaria de este tipo? Pues sí, la verdad es que sí, es la primera obra en general del grupo de teatro, y sí, queríamos empezar con esta obra benéfica, y luego ya tenemos otros proyectos pensados para el futuro, que ya veríamos a ver cómo vamos empleándolo, pero la verdad es que este proyecto queríamos hacerlo benéfico al ser el primero y por toda la situación que se ha vivido. Teatrando. Además, me gusta hasta el nombre del grupo. Una iniciativa de jóvenes a partir de 17, 18 años, bueno, todo un mundo por delante, Dios mío, Dios mío, juventud, divino tesoro. Pero, Aitor, ¿habéis visto, habéis, eso se nota, eso se palpa, tú que eres un chico joven, ¿habéis visto, habéis sentido toda la facilidad del mundo cuando habéis empezado a llamar puertas? Pues la verdad es que sí, porque todo el mundo, bueno, sobre todo cuando le nombras el que va en beneficio del Club Roja, la verdad es que la gente te abre mucho las puertas a todo, tanto colaboradores como actores, y todo el mundo, la verdad es que está dando su granito a la nena y todo va a quedar genial. Y lo que nos caracteriza de adaptación es que aparte es la puesta en escena que vamos a realizar, todos los actores son profesionales, los cantantes, porque aparte la dificultad de esto era encontrar unos actores que también cantasen, porque va a ser musical. Entonces, toda la puesta en escena, hemos montado una banda incluso para que no van a ser nada de play band ni nada, o sea, todos lo estábamos montando nosotros, la adaptación ha sido escrita por nosotros, los guiones también, o sea, todo. ¡Qué maravilla! Pasito a paso, como digo tantas veces, y es verdad, ¿no? Sin amontonarse. Detrás del 1, el 2. ¿Calculáis, Aitor, ¿calculáis para cuándo tendremos la obra prevista? Pues estamos calculando, todo depende de la disponibilidad del Teatro Cervantes, porque estrenaremos en el Teatro Cervantes, todo depende de la disponibilidad que tengan, pues entre últimos de mayo, junio, dependiendo si habrá graduaciones o no, depende de todo lo que permita la situación sanitaria, pero queremos hacerlo, como todo lo más, en junio. ¡Qué maravilla! Oye, ¿qué dicen? Tendrás amigos y amigas, claro, con 18 años, pues qué pregunta más tonta, ¿verdad? Oye, ¿qué os comentan tus amigos cuando reunís? Y os comentan, oye, teatrando, ¿qué lío estáis montando que es una maravilla? Me imagino que los tiros irán por ahí, ¿no, Aitor? Sí, sí, no, pues la verdad es que es también nuestro, bueno, es mi primer trabajo como director y la verdad es que, bueno, la gente se queda fascinada. Y también los propios actores de que se haya formado este grupo, de que nos llevemos todos también, con tanta diferencia de edad, porque es lo que te hizo antes, Paco, desde 17 años hay hasta 52, que es nuestra mayor actriz, que ya revelaremos en nuestras redes sociales, porque estamos poco a poco revelando a nuestros actores y la verdad es que la gente se queda muy fascinada y yo creo que va a venir mucha gente y sobre todo por lo que es la causa benéfica. Además, de verdad. ¿A qué te dedicas, Aitor? Pues yo profesionalmente soy tripulante de cabina de avión. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eres tripulante de cabina de aviación? Sí, sí, de avión, de avión. Soy lo que se dice como azafato, sí, soy azafato de avión. Pero leche, no lo sabía. Oye, ¿estas ideas te vienen allá a 10.000 metros de altura? Pues yo creo que alguna idea se me ha tenido que ocurrir ahí arriba, con los cambios de presión y tal, yo creo que salen estas ideas. Y bueno, el otro chico, el otro director es modisto, o sea, que también es el que está diseñando todos los trajes del musical. Y bueno, entre los dos, pues vamos a ideas locas y va saliendo todo para adelante. Pero sí, yo profesionalmente soy tripulante de avión. Pues la segunda vez en mi larga historia, llevo ya más de 40 años en esto, Aitor, fíjate, creo que la segunda vez que tengo la oportunidad de hablar con un ayudante de cabina. ¿Qué trayecto haces habitualmente? ¿Qué viajes haces habitualmente nacionales, internacionales? Pues ahora mismo no estoy trabajando, porque la verdad es que esta situación de la pandemia nos ha afectado a todo el mundo en la aviación, pero bueno, pensamos que ahora a partir de verano, cuando se empiece a mover todo esto, yo creo que justamente va a ser estrenar el musical y empezar a volar. ¿Habitualmente qué línea hacías? Pues no, es que no empecé a trabajar todavía, porque terminé mi formación hace poco y bueno, sí que estuve en procesos de contratación y demás, pero lo que te digo, con todo esto de la pandemia está todo muy parado. ¿Hay alguno más en el de Petrer que se dedique a esa profesión que tú conozcas? Pues sí, sí conozco bastante gente que se dedica a esta profesión, incluso que está trabajando en este momento, que se va a empezar a formar ahora mismo. Y la verdad es que es una profesión muy bonita. Y además de verdad, oye, me ha gustado eso que me has dicho, soy azafato de profesión, porque estamos acostumbrados, Aitor, a ver la figura de la mujer como azafata, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que sí. Pero últimamente ya hemos visto muchos azafatos que trabajan como auxiliares en las líneas de la aviación, ¿no? ¿Vais a más? La verdad es que sí, se van diversificando más las tripulaciones, cada vez hay más hombres. Y también incluso muchas organizaciones mundiales proponen a las aerolíneas que hayan tripulaciones mixtas por muchas cosas que pues, tanto un hombre a lo mejor no tiene la delicadeza de hacerlo con una mujer, o una mujer no tiene la forma de hacerlo de un hombre. Pero hay esa diversidad que hay en una cabina y que también se rompa ese estereotipo de azafata mujer. Pues no, también hay azafatos hombres, igual que también hay no solo piloto hombre, a cada vez hay más pilotos mujeres también. Está claro, está claro. Bueno, pues me has dejado por doblemente impresionado. Por una parte, sí, sí, de verdad, la semana pasada hablaba yo brevemente con Aitor, pero de qué iba a imaginarme yo que tenemos aquí un auxiliar de cabina de la aviación y además un joven, 18 añitos tiene, todo el mundo por delante, que me cuentan, enamorado de la solidaridad. Aitor Juan, que presenta dentro de sus compañeros teatrando una actividad que tendremos la oportunidad de seguir muy de cerca a beneficio de Cruz Roja en la comarca del Medio Vinaopó, Elda Petrer, Petrer Elda. Aitor, ¿alguna cosa más, amigo? No, nada, nada más que la gente... ¿Alguna sorpresa más? De momento, bueno, la semana que viene vamos a anunciar nuestro próximo personaje, será el personaje de Milagros, entonces yo, toda la gente que nos esté viendo, animo a que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y que ahí anunciaremos todo el reparto, también anunciaremos, bueno, también hemos estado hablando, Paco, de cuando anunciaremos con vosotros también el día que hacemos nuestra representación y también se nos está ocurriendo que posiblemente hagamos una pequeña gira por los pueblos de aquí, cerca de Petrer. Qué bonito. Se pondrá en contacto contigo mi compañera de Sire para seguirte la estela que deje tu trayectoria. Aitor, ¿te parece bien? Muchas gracias, Paco, claro que sí. Un saludo muy cordial y mucha suerte, amigo. Gracias, Paco, igualmente.